Música Cuando todo era bonito De nada me puedo quejar Aún te sigo recordando Y tengo fe en que volverás Ya que pienses mejor las cosas Y sientas la necesidad De que te quieran demasiado Y aquí mi vida voy a estar Con los brazos abiertos Esperándote mi amor Nunca es demasiado tarde Para darte aquellos besos Que mi boca te guardo Con los brazos abiertos Así me vas a encontrar Aunque pase mucho tiempo Nunca dudes mi momento Si decides regresar Y otra vez Desde tierra caliente Pura marca Con los brazos abiertos Esperándote mi amor Esperándote mi amor Decides regresar Música 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 Música